Hola, es el Pastor Enrique Reyes aquí de Scrimcrest Baptist Church en Houston, Texas. Y además quiero invitarles a una discusión hoy que vamos a tener sobre la autoridad final en nuestra vida. O sea, de dónde deriva nuestra autoridad en la dirección de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestra iglesia, de nuestra moralidad. Entonces los esperamos hoy a las 7 p.m. Central, 8 p.m. Este. El hermano Sean Jolly y yo vamos a continuar con las discusiones de las doctrinas básicas de los bautistas, los bautistas independientes fundamentales. Entonces nos veremos pronto. Que pasen un buen sábado y nos vemos hoy a las 7 p.m. Central, 8 p.m. Este.